Bienvenidos a la redacción del Antinoti. Como todos sabemos, tenemos un caos impresionantemente grande en las principales ciudades de nuestro país, sobre todo en el Gran Santo Domingo, pero se vienen haciendo esfuerzos desde hace un tiempecito para acá, para mejorar todo esto. Entonces, tenemos en el día de hoy a nuestro queridísimo Hugo Veras, una amistad que nos lleva 20 años atrás, cuando Hugo no tenía ningún tipo de arrugas, ni mucho menos, y estaba soltero cuando yo lo conocí. Hugo es el secretario general del Ayuntamiento de Santo Domingo, pero también tiene a su cargo trabajar por la organización y el buen funcionamiento del tránsito en el Polígono Central. Bienvenido, Hugo, a la Antinoti. Caramba, nunca te habíamos venido aquí. Yo nunca había salido y estoy loco por un tícher de eso, una gorra, y tú lo vendes y todo eso, concho. Tengo que ponerme en la fila, pero encantado, serio, gracias, de verdad. Y más que todo, tú que eres no solamente un abanderado, sino que has sido un preocupado 100% por este tema del tránsito, del parque vehicular, del transporte y todo eso. Así que gracias. Y escuchándote desde hace tanto tiempo, Hugo, hablando del parque vehicular, hablando de lo que tenemos en República Dominicana, te veo desde, o sea, yo te escucho en el programa, bueno, desde que tú saliste al aire, ¿cuántos años hace que vehículos en la radio? 18 años, bien, 18 años. Exacto, 18 años. Entonces, te escucho desde hace 18 años hablando de la problemática que tenemos en República Dominicana, en las principales ciudades, con el tráfico. Y qué bueno que hoy en día tú seas parte de ese equipo que le está dando como vueltas al problema para buscar una solución. Entonces, el ayuntamiento está metido de lleno en todo lo que tiene que ver con esta organización y el ordenamiento del tránsito. Explícanos, Hugo, para nosotros entender, a grosso modo, cuál es la parte que le corresponde al ayuntamiento y hasta dónde llegan las responsabilidades que tienen ustedes. Mira, te cuento, y lo voy a hacer no como un tema de crítica, sino que entendamos qué es lo que ha venido pasando. Al pasar de los años, lamentablemente, las alcaldías han venido o perdiendo espacio o competencias con las responsabilidades que tienen o cediéndolas, si le queremos llamar de ese tipo, para que sea el gobierno central, no importa en el año de que estemos hablando, que se ocupe de esas responsabilidades. Ha pasado, por ejemplo, que se supone que la alcaldía o las alcaldías tienen que velar, por ejemplo, la semaforización y toda la participación de los semáforos y no lo hacen. Todo lo que tiene que ver con lo que sucede en tu territorio depende de una manera u otra o es responsabilidad de las alcaldías. Y hoy en día eso no va tan así en esa índola. Tú entonces nos estás diciendo que se ha, vamos a decir, que se ha dividido la responsabilidad que tiene la alcaldía. Las responsabilidades, mira, te cuento, la ley 63-17 de tránsito, transporte y movilidad y seguridad vial, que existe de hace ya cuatro años, deja muy explícito cuál es la función de la alcaldía o de las alcaldías. Las alcaldías en materia de tránsito y movilidad solamente gestionan el flujo y el comportamiento vial, más no tienen absolutamente nada que ver ni con el transporte, ni con el control de los semáforos, ni con las multas, ni siquiera incluso, escuchen bien, con el parqueo en las calles, en las calles. De manera directa la alcaldía no tiene que ver con esto. Por eso es que, lamentablemente, nosotros tenemos aquí, no quiero decir lamentable porque sea malo, sino que no tenemos todo el control en las manos y tenemos que hacer de manera compartida las acciones con otras instituciones que, gracias a Dios, lo estamos haciendo muy bien, que es el caso del Intran, el Ministerio de Obras Públicas y otras instituciones. Pero entonces, ¿quiénes son los que están a cargo de los movimientos que se están haciendo hoy en día? ¿Cuántas instituciones tienen que ver y por qué está tan repartido ese poder? Bueno, fue un tema que el legislador en su momento, estamos hablando del Congreso, cuando se empezó a trabajar la ley, empezaron a definir cuáles serían las responsabilidades. Acuérdate que ahí es que se define el Intran y se quita la OTT, tránsito terrestre, todas estas cinco o seis instituciones que se globalizaron en una sola. Y aparte de esto también, las alcaldías se quedaron incluso fuera de la participación de las recaudaciones por las multas. ¿Qué quiere decir esto? La ley, en principio, la ley 63-17 establecía de una multa que le pusieran a una persona que cometiera una infracción en el Distrito Nacional, un 25% de esa multa, del costo de esa multa, iba para la alcaldía, un 25% para el Intran, un 25% a la Procuraduría y un 25%, si no me equivoco, iba o a Salud o a la Cruz Roja, así era que estaba establecido en ese momento el organismo de rescate. Concluyó esto, por ejemplo, para que tengan una idea de que el 80% de una multa va a la Procuraduría y el 20% al Intran, y la alcaldía se quedó afuera. Así como sucedieron esas cosas, sucedieron muchísimas cosas. Por ejemplo, yo puedo gestionar como alcaldía y como ciudad el tránsito, más no puedo gestionar el transporte. Son cosas que están como que tú dices, bueno... Espérate, pero vamos a entender. Cuando tú dices tú puedes gestionar el tránsito, ¿a qué te refieres? ¿Al sentido de las vías? Al sentido de las vías, al comportamiento de los flujos, todo eso lo gestiona... Entonces, lo que me estás diciendo es que hoy en día la alcaldía de Santo Domingo tiene potestad completa sobre el sentido de las vías. Exactamente. Sobre el sentido de las vías, nosotros tenemos, Sergio, esa potestad. Pero esa potestad, en estos cambios viales que estamos haciendo, y no por nada malo, al revés, te lo digo con mucho orgullo, hemos compartido los estudios, los análisis, las evaluaciones, tanto con el Intran, junto al Ministerio de Obras Públicas, que hemos trabajado de manera mancomunada, como tenemos muchas limitaciones en algunos aspectos, presupuestarias, técnicas y todo. Lo estamos haciendo todo en conjunto, porque al final es el bien de la mayoría que estamos buscando. Ok, entonces, en tu posición ahora mismo, dentro de la alcaldía, ¿de qué tú estás a cargo en cuanto a todos los movimientos del sentido de las vías que se está llevando a cabo? Ok, cuando Carolina asumió el 24 de abril, nosotros tuvimos, aparte de un acuerdo político... Nosotros te refieres a ti y a tus múltiples personalidades. A mí a Carolina, a mí a Carolina, no es nosotros políticos, sino Carolina y yo, junto a los equipos, quedamos de acuerdo entre las funciones de secretario general que tengo en la alcaldía, que son múltiples, que definiese... Que es más administrativo eso, o sea... Exactamente, exactamente. Pero que me ocupara de manera directa de algunos aspectos rubros en los que está el tránsito y la movilidad, que eso nos los confirió y le agradezco muchísimo su confianza de manera directa a nosotros para que lo gestionáramos. Y así es lo que hemos venido haciendo desde el primer día que estamos. Entonces, desde esta posición, lo que hemos hecho junto a las posiciones del Estado, del Gobierno Central, Intran, Ministerio de Obras Públicas, junto a los estudios técnicos y junto a los ciudadanos, hemos empezado a hacer vistas públicas, consultas ciudadanas, para implementar los cambios viales, no solamente que estamos haciendo ahora, sino que en lo que viene de este año, 2021, 2022, 2023, estaremos haciendo. Ok, ¿cómo tú te preparas personalmente? Yo sé que tú eres un profesional, yo sé que tú eres un hombre súper inteligente, te conozco hace mucho tiempo, sé que eres de las personas que le gusta investigar antes de hablar, como buen periodista que siempre ha sido. ¿Cómo tú te preparas, Hugo, para poder llegar a una solución o presentar un plan que sea viable en esta, y lo digo en todo el buen sentido de la palabra, no estoy queriendo denigrando a nadie, pero en esta jungla que nosotros tenemos cuando salimos a las calles, sobre todo de Santo Domingo. ¿Cómo te preparas tú? ¿Dónde tú te apoyas? ¿A quién buscas? Mira, tú primero te apoyas de estudios, estudios que nosotros tenemos, por ejemplo, que gracias a Dios, la Agencia Francesa de Cooperación hizo unos estudios viales del Distrito Nacional. Tú tienes un estudio base técnico que te da soporte a cualquier decisión que vaya a tomar. Número dos, Sergio, tú te vas a especialista y experto. Está Onésimo González. Onésimo González fue el que desarrolló un atrate en aquella época aquí, que ha estado participando en todos los periodos de lo que tiene que ver con tránsito, movilidad y transporte. Fue el que estuvo, por ejemplo, cuando aquí en el distrito, la Gustavo Mijer Ricardo era de doble vía y hace como 19 o 20 años se cambió a una sola vía. La Roberto Pastoriza, ¿tú te acuerdas? Todos esos cambios. Manuel de Jesús, fue Onésimo que lo hizo en aquel momento. O sea, personas que han tenido la experiencia. Entonces tú los invitas a participar junto a urbanistas, arquitectos y lógicamente escuchando a los ciudadanos sobre la necesidad de cada punto. Porque al final, Sergio, perdón, tú puedes establecer este es el mapa ideal. Y esto fue lo que dijeron los técnicos y los estudios, los números, las computadoras, todo. Pero hay un comportamiento diario que solamente el ciudadano lo conoce, el que vive en la zona, y es el que te puede decir si realmente es funcional o no lo que se está presentando. O sea, tú más que prepararte, tú te conviertes en una especie de coordinador de una serie de actores para poder llevar a cabo hoy. Yo he visto en otros países, aquí, por ejemplo, en Atlanta, que cuando se está pensando cambiar alguna vía o se está haciendo algún cambio importante, ponen unos dispositivos electrónicos, por GPS también, tienen unos medidores que miden el flujo. Hablar conteo, eso se llama los contadores. ¿Ustedes hicieron eso en Santo Domingo? Claro, todo. Tú haces un conteo de la cantidad de vehículos que van norte, sur, sur, norte, dónde están los giros principales y todo para tú saber hacia dónde tú estás transfiriendo la masa de vehículos y cómo va a ser el comportamiento. Todo eso, lógicamente, se hace. Ok, desde noviembre, ustedes han cambiado muchísimas vías en el polígono central de Santo Domingo. Esto sabemos, porque hemos hablado tú y yo en 12 y 12, en el programa de radio que tengo con Karina Rauri, hemos hablado sobre algunos errores que se han cometido en la práctica, porque en teoría funcionaban, pero en la práctica no, han echado para atrás algunas de esas vías. Hasta ahora, hasta ahora, viendo, vamos a decir que el plano en general, ¿ha funcionado los cambios que han hecho? Porque hay mucha gente que ya en las calles de Santo Domingo. Había, había, que es lo normal. Bueno, óyeme, yo estuve allá en diciembre. Hugo, yo sé que diciembre no es el parámetro, porque todo el mundo está en la calle, honestamente lo digo. Pero, como quiera, manito, yo transportarme, yo duré un día desde la... Yo lo vi, yo me acuerdo. Yo lo vi, yo te seguí. Mano, casi dos horas, manito. Entonces, yo sé que hay una falta de conciencia grandísima de parte de los conductores, que yo sé que empeora todo. Pero de verdad, de verdad, tú entiendes y las mediciones te indican que está mejor. Pero muchísimo mejor para... O sea, es que estaba mal. O sea, lo que pasa es que nosotros no olvidamos de que eso existía. Venimos de una pandemia que estamos trancados, que como que el tapón se nos olvidó. Pero en diciembre pasado, como estaba, igualito. O sea, era el mismo comportamiento. Entonces, en las zonas que nosotros intervenimos, de las 42 calles, que fueron 14 primeras que intervenimos, óyeme, tú tienes un efecto que a todos los que nos están mirando en el Antinoti, que vivan aquí en el Distrito Nacional, te pueden escribir si han tomado esa calle, poniendo un ejemplo, la José Amado Soler, la José Amado Soler, entre López de Vega y Abraham Lincoln. Simplemente es una calle totalmente diferente. Parece una utopía esta calle. ¿Y qué sucedió ahí? Fue el cambio de comportamiento y el flujo que nosotros hicimos y funcionó a la perfección. Ahora, tú me hablas, por ejemplo, tú estabas en un tapón en el Abraham Lincoln, pero ¿cuándo no se ha dado un tapón en el Abraham Lincoln? Y menos en diciembre. Y todo el mundo saliendo y en la Churchill y todo. Entonces... Mira, mira qué es lo que pasa, Hugo. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad donde estamos ya, acostumbrados a lo inmediato. O sea, tú quieres comprar un vuelo de un ticket a Nueva York, tú entras a la página web y en cinco minutos tú tienes un ticket. ¿Tú entiendes? Tú te quieres comunicar con alguien, tú coges un teléfono y lo llamas. Entonces, yo me imaginé cuando tú anunciaste que se iban a cambiar todas estas vías en noviembre o antes de noviembre para el verano del año pasado. Yo me imaginé, al igual que mucha gente, que los cambios se iban a hacer inmediatos, pero no sabía que era paulatino que ustedes iban a hacer esos cambios. No, los cambios en la zona que lo estamos haciendo son inmediatos. Te digo, hace dos semanas hicimos la segunda etapa, la Guarucuya, la Guarucuya, desde la Nuñez de Cáceres hasta la que era la dieciocho. O sea, nosotros tenemos toda la comunidad del millón ahora porque tú tienes un pacto inmediato en esa zona. No quiere decir que la Nuñez de Cáceres está solucionada. No, tú tienes el mismo sistema de congestionamiento. Entonces, nosotros vamos dando etapas y vamos por etapas haciendo cambios y modificaciones y eso va ajustando y adaptando el comportamiento del ciudadano. Al final, Sergio, para que tú sepas, esto es todo un sistema. Este año 2021 va a tener cambios trascendentales, Polígono Central, Gascu, Sánchez Lafe, Arroyo Hondo, que tendrá cambios importantes también, la Luisa, Mía, Mateo. Y aquí va a ser así. Tú vas a ver a medida que vaya pasando este año grandes resultados. Ok, hasta ahora los cambios que ustedes han provocado, tú dirías hasta qué porcentaje del plan maestro, del plan total que ustedes tienen que me acabas de decir que va a tomar varios años, a qué porcentaje de cambios está ahora mismo lo que están implementando. Lo que está ahora del Polígono Central a un 50%. Cuando terminemos el mes de febrero, el Polígono Central estará como un 75%. Abril, Polígono Central y ya todas las zonas que intervienen en las avenidas principales vamos a estar, te puedo decir, como a un 90%. Y ya vienen muchas calles pequeñas que estaríamos cambiando. Si tú te das cuenta, o sea, yo lo que le digo a los vecinos, siéntanse tranquilos en el sentido de que fíjense que hay una administración de la ciudad que ya está tomando decisión, no está pensando, no, que estamos actuando en consecuencia con esto y que, por ejemplo, lo que estamos aplicando en el Polígono Central en la historia de esta ciudad nunca se había hecho un cambio tan trascendental en tan poco tiempo. Y eso es una forma de ver o de entender de que realmente se está trabajando en eso. Aquí no está hablando. ¿Qué ustedes van a hacer? Porque, a ver, cuando me mencionas que hay grandes avenidas que van a cambiar de sentido o que se van a poner de un solo sentido, algo que tú y yo venimos 10 años hablando en 12 y 12, en vehículos en la radio, siempre lo hemos tocado el tema y ojalá y que se den esos cambios tan esperados. ¿Cómo ustedes están hablando con esos sindicalitas, por ejemplo, como como hubieres para que se dan, para que se dan por lo menos los sentidos en dirección que van esas avenidas para eficientizar todo lo que conocemos hoy como tráfico? Es que la ley 63-17 y oye esto, que el mismo Juan Hubiere era diputado en ese momento que votó por esa legislación establece que todos los sindicatos se tienen que convertir en empresas. Eso es la ley que lo dice, no hay nadie que se lo esté inventando. O sea, ellos están obligados hoy, mañana o pasado mañana a hacerlo porque es la transformación que se está dando y la ley es buena y fue lo que se hizo en la Nuñez de Cáceres. ¿Qué tú crees que es la Nuñez de Cáceres? La Nuñez de Cáceres es un sindicato, es parte de Conatra y ahí mismo tuvo Antonio y todo y se hizo ese cambio, esa transformación. Explícanos un poquito cuál es el arreglo económico con los sindicalistas, con los sindicatos para que entonces, porque ellos tienen el poder, Hugo, ellos van a tener, o sea, ellos van a seguir teniendo el poder sobre esas rutas. Lo que pasa es que si tú lo vemos y no estoy defendiendo a nadie, si lo vemos, bueno, sí, o sea, van a tener el poder. Yo tengo el poder del micrófono, el otro tiene el otro. Bueno, ellos están haciendo su trabajo que siempre han hecho. Lo que se ha hecho ahora y mira lo trascendental de esto, que parece que no se ha explicado bien el tema de la Nuñez de Cáceres. Mira los conquistas. Número uno, todo lo que hemos dicho durante toda la vida, que hay que sacar los carros públicos, hay que meter autobús. Ya pasó en la Nuñez de Cáceres, el número uno, se quitaron los carros públicos. Todos los carros públicos se quitaron. Todos. De esa ruta. Sí, porque se hizo, oye bien, porque ¿quién lo hizo? El sindicato, ahí vamos, número dos. ¿Y dónde van todos esos choferes? Espérate, ¿y dónde van todos esos padres de familia? De los cuántos carros que habían en la Nuñez. Ahí te voy, había 90, creo que eran 90, 100 carros y se cambiaron por 30 o 40 autobuses. Entonces, cada uno de esos 90, 100 choferes, tú sabes que son ahora, accionistas de una empresa que forma parte de esos 40 autobuses y ellos, algunos, los que están todavía en la vida útil, se turnan, tienen turno, tienen un salario fijo ahora, tienen seguro, tienen TCS, tienen algo, porque tienen un derecho en esa guagua que están pagando. O sea, eso es algo que ya es de ellos. Y déjame hacerte una preguntita. Y los choferes que no estaban en edad están pensionados ahora que los pensionan ellos mismos y todo. Y si pasa, por ejemplo, una protesta de parte de una de estas nuevas empresas que antes eran sindicatos y no quieren trabajar ese día y paran el tránsito, paran el, ¿cómo se llama? El servicio público. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, lo pueden hacer porque eso no es imposible que lo hagan. Vamos a perder, en el caso de los clientes, pero porque no van a tener transporte ese día, pero más pierden ellos porque ellos están amarrados con un fideicomiso crediticio a una institución bancaria que si tú dejaste de trabajar un día, dejaste de tener ingresos un día y créeme que le van a quitar la guagua y perdieron todo. Es como que tú tienes un local comercial y lo perdiste porque todos se organizaron en empresas y eso tomó como dos años hacerlo. Ahora, fíjate una cosa serio que son de las cosas que no se han socializado. Ahí no se quemó una goma, ahí no ha salido una galleta a nadie, ahí no se estropeó. Bueno, ahí salió un hubiere ofreciendo que si eso se lo hacen en su ruta, él va a salir con fusil y toda su gente va a salir con fusil. Yo lo que creo es que ese tipo es que ese tipo de declaraciones de esa persona es un TBT. Aquí nadie está en eso. Ya la gente está en realmente avanzar y mejorar. Entonces, di que fusil. Además, di metralladora, un fusil como que estamos en el 65. ¿Tú me entiendes? ya tú te das cuenta en el estado de tiempo que estamos. Ok, finalmente, para concluir con eso del corredor de la Nuñez de Cáceres, eso quiere decir también que van, o sea, con este tipo de transformación de estos sindicatos a empresas, se va a transparentar el pago de impuestos de cada uno de esos pasajes que antes no se podía saber, ¿correcto? Exactamente. Y no solamente eso, ahí tú puedes transparentar el subsidio, el famoso subsidio a los combustibles que ya en el caso de esta ruta tú no se inviste en un pago electrónico, Sergio, una tarjeta que tú la puedes comprar donde tú quieras, tú pagas tu tarjeta. Ese pago electrónico ya nadie maneja efectivo, no va al bolsillo de absolutamente nadie, eso va a una cuenta de un FIDE y comisos. Y si el estado, por ejemplo, hay un aumento de los combustibles fósiles, yo no tengo que transferírselo al galón de combustible, yo se lo transfiero directamente a ti que compraste una tarjeta, yo te puedo subsidiar, yo te puedo decir, telecargué tanto a tu tarjeta para que tú puedas pagar, es sumamente transparente y eso lo establece los FIDE y comisos. es que ya la tecnología cierra las brechas, tú estás truqueando y haciendo muchísimas cosas y hacia allá que vamos, viene el corredor Churchill, viene el corredor Lincoln, vienen otros corredores y al final la gente lo va a exigir también, como está exigiendo, acuérdate que aquí el metro, aquí se pasaron un tiempo pegándole fuego a la construcción del metro, hoy estamos pidiendo a grito la extensión del metro, más línea del metro, o sea, cuando empezamos a conocer las cosas que funcionan, la verdad que la gente la apoya. ¿Dónde se carga esa tarjeta? O sea, si yo tengo una tarjeta, por ejemplo, yo aquí en, allí, pero yo aquí en Atlanta tengo una tarjeta de esas, de la que me puedo montar en guagua, me puedo montar en metro, etcétera, y yo puedo, a través del internet, yo entro y la cargo. ¿Dónde se carga la de República Dominicana, la de Santo Domingo? Aquí tú puedes, con internet, como muchas de las personas que trabajan asalariadas tienen pago electrónico, tú puedes hacer el cargo a través del mismo banco, incluso es de bancos múltiples, no está amarrada a un solo banco, o sea, es amarrado a un emisor. Y no puedo ir, y no puedo ir, por ejemplo, a una máquina y meterle 20 pesos. Tú puedes ir a una farmacia y cargarla, como tú haces con el paso rápido. Tú haces una farmacia y cargarla, entonces es un proceso, yo me imagino que ahorita aparecerá una oportunidad de negocio para tú tener un vending machine, pero de recarga, como tú haces la recarga de llamadas de celular y eso es algo que es muy familiar para todos. En el mismo celular, incluso, hay gente en República Dominicana que te carga tu celular. Exactamente, o sea, que lo puedes hacer. Vamos a pasar a otra cosita. ¿Qué papel, actividades o algún tipo de programa se llevan a cabo hoy en día, Hugo, para poder, tú y yo lo venimos hablando hace mucho también, para poder educar al conductor? En diciembre, tú estabas mencionando de que yo subí un video porque yo le decía a una persona que estaba, o sea, le estaban dando paso, estaba en verde, pasaron, 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 qué sé yo, ocho vehículos y de repente, delante del último, ya no cabían más vehículos, pero el último no se quedó en la intersección, sino que lo que hizo fue que bloqueó la calle completa porque él o ella no quería perder la oportunidad de poderse meter en esa fila de carros que había. Entonces, ¿cómo están ustedes educando al conductor en Santo Domingo para que no cometa este tipo de estupideces? Mira, yo te hablo con todas, no es que yo no creo en la educación, yo creo en la educación, pero creo también que nosotros los dominicanos pueden haber una minoría que ignoren, que sean ignorantes, de verdad, que sean bestias. Bueno, pues no deberían de estar en la calle, Hugo, entonces deberían de quitarle su licencia, entonces. Pero yo te digo que es una minoría ahora, serio, cuántas campañas de educación vial no se han hecho, cuántas vallas no hemos visto, cuántos mentales no hemos mandado, cuántas veces tú no, tú que eres un mega influencer, no te has molestado, enculillado y todo, y esas cosas siguen sucediendo. Claro. ¿Qué es lo que pasa a serio? La consecuencia, papá, aquí tenemos, entonces vamos a la ley, ¿qué esperamos? Es más, vamos a hacer un llamado al gobierno dominicano y lo hacemos a través de aquí, pero no es un tema crítico, sino ¿qué estamos esperando para establecer ya lo que dice la ley en términos de consecuencias? Y cuando nosotros empecemos a establecer esas consecuencias que son multas, que económicamente te afecten, ya tú vas a recapacitar. Pero Hugo, Hugo, tú sabes mejor que yo que los sindicatos no se tocan en República Dominicana y que un agente de la DGC lo piensa mucho para meterle una multa a un tipo de un sindicato, un conductor de un sindicato, sin embargo, tú no, porque ya tú estás en el gobierno, pero yo que soy un jodido y voy en un vehículo y de repente cometo una violación, me caen arriba, pero inmediatamente a mí cinco agentes y no hay forma, ¿tú entiendes? Entonces siempre el que va a perder es el conductor privado en esas consecuencias de las cuales tú estás hablando. Pero yo te entiendo, pero eso son cosas que tenemos que ir superando, viejo, pero mientras tanto, Sergio, si tú te violas una luz roja, te coges un pedacito que es la justificación de siempre de una vía contraria, cometes una falta y tienes una sanción que te va a doler en los bolsillos, que la ley lo establece, que es un salario mínimo, estamos hablando de que serían al cambio de hoy con la modificación del salario mínimo, estaríamos hablando de 10 mil pesos. Yo te estoy seguro de que ya tú vas a aprender automáticamente lo que es seguridad vial y vas a saber que en rojo, como tú sabes, no te puedes ir y que no puedes hablar donde no debes o bloquear una intersección donde no lo debes hacer. Ahora, ¿por qué somos tan repetitivos? Es que no pasa nada, Sergio, o sea, tú violas la ley, tú te parqueas mal y no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Entonces, ¿qué evita que yo lo siga haciendo si no tengo ninguna consecuencia a la mala práctica que tengo? Y aquí hay, lamentablemente y políticamente, un error con eso. Y es que dicen, aquí hay gente, incluso legisladores que están hablando de que las multas son muy caras. ¿Cuándo una multa puede ser cara? Y será un impuesto que tú estás poniendo. O sea, si tú no violas la ley, tú nunca la vas a pagar. Por mí que sea de un millón de pesos, pues yo me la voy a violar. Entonces, las multas no son caras, las multas son sanciones a las violaciones. Y eso nosotros todavía, yo no entiendo que no lo hemos entendido. Ojalá que esa multa viniera con un vejigazo de un paintball, pum, entre la espalda. Ojalá y que fuera así. Más que un vejigazo de un paintball, son 10 mil pesos que te carguen, viejo. A ti te meten una de 10 mil ahora y te descuadra el mente. Yo estoy seguro que el mes que viene tú no lo vuelves a hacer. Claro. Porque ya económicamente te afectó y automáticamente tú cambias. Entonces, pero siempre y cuando esos agentes que están poniendo esas multas, lo correcto también, Hugo, porque el otro día vimos una camarita de un conductor que estaba grabando y se había pasado en verde el semáforo, lo tenía ahí. O sea, vimos la evidencia y el tipo se transó que no. Entonces, esas son cosas también que van en detrimento a los agentes del DGC. Hay un tema con la autoridad y tú tienes razón y yo entiendo que la DGC de una manera u otra hay que relanzarla también para poder tener confianza de nuevo entre los ciudadanos. Pero los ciudadanos también tenemos que entender y no poniéndome ni juez, como tú dijiste, abogado del diablo, tú también tienes que entender, óyeme, que el DGC se equivocara. Eso no se define en el semáforo, eso se define en el tribunal de tránsito. Yo cojo... Sí, pero mientras tanto tengo que ir al tribunal de tránsito. Bueno, viejo, pero me equivoqué. Bueno, viejo, nada, las cosas no funcionan en República Dominicana. Tú salir a la calle a hacer dos diligencias es un viacruci lo que tú tienes que hacer. Entonces, que te manden a una corte ante un juez para tu pelea una vaina que tú tienes evidencia que un tigre te la puso porque le dio su santa gana, es un problema, Hugo, no me vengan a mí con eso. Yo te entiendo, pero tú te estás descargando en algo, Sergio, que tú me has mencionado cuatro cosas al mismo tiempo que no tienen que ver con la confusión de un agente que te está poniendo. No, 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 te lo estoy preguntando para saber si tú sabes si están trabajando con eso en esas dependencias. Bueno, ahí yo no te puedo decir la verdad porque como con la posición que tengo con el tema de la alcaldía no puedo interferir en qué esté haciendo la DGC y en qué esté haciendo cualquier otra institución. Lo que sí te digo es no va a funcionar absolutamente nada. Los cambios viales lo estamos haciendo. El parqueo a la derecha eliminando el doble parqueo. Ojo, yo estoy eliminando el doble parqueo como ciudad. Lo estamos estableciendo, pero si yo no tengo una consecuencia al que se parquee mal, ¿de qué va a servir la medida? Ok. ¿De qué va a servir? Moviéndonos a otro temita ya finalizando, Hugo, están ustedes considerando o no sé si ustedes, pero como estás en la alcaldía y tienes que ver con todo esto del tráfico, pues a lo mejor tiene algún tipo de información. Si no la tienes, me dices que no. ¿Sabes tú de alguna entidad o algún ministerio que esté pensando en regular la cantidad de vehículos nuevos que entran a la República Dominicana? No, absolutamente. Eso no, eso regular, eso es un poquito delicado. Una vez el doctor Balaguer empezó a prohibir las importaciones, vamos a llamarlo de esta manera, y a hacer como una especie de permiso de importación para el tema de vehículos. Eso fue cuando el impacto de los combustibles y todo. Lo que hay que hacer aquí es actualizar el parque vehicular. Siempre digo esto, serio, y la gente casi me mata cada vez que yo lo digo, que aquí no hay mucho carro, viejo, es que aquí no hay mucho carro. En serio, no hay mucho carro. ¿Cuántos carros hay ahora mismo? Bueno, ahora mismo carros de cuatro gomas son 900 mil. Ok, ¿y motores? ¿Y motores? Tres millones. Tres millones. Tres millones no te hace tapón. Ahora, en serio, todo se concentra en una gran parte en 94 kilómetros del Distrito Nacional, número uno, número dos. De esas 900 mil unidades que yo te digo, el 75% tiene más de 17 años. Es un parque vehicular obsoleto, contaminante, de muchos riesgos. Entonces, si tú te fijas, llévate de mí, tú vas a decir, digo, no es por nada, oye, pero este jugo eres un verdugo. A los que nos están mirando, párate en un túnel. Oye, un tapón en el túnel de la 27. ¿Qué es lo que pasa? Tanto carro, un carro quedado. Chequea lo que tiene más de 15 años. Ahora, Sergio, por último, la clave sería, la clave sería, y la respuesta sería, ¿dónde es que nosotros hacemos ciudad? Donde tú, que vengas aquí a Santo Domingo un día, tú no tengas necesidad de alquilar un carro, sino que tú puedas irte caminando o coger el bus y hacer esto como tú lo haces en Nueva York. Ahí es que va a estar la clave. La respuesta está ahí, la respuesta no es, individualizar como nosotros estamos ahora aquí. Viejo, esta ciudad, tú la caminas en cinco kilómetros del punto A al punto B donde tú vas, pero no tienes la condición cómo hacerla. Y es el gran reto que nosotros tenemos. El otro día escuchamos al presidente Luis Abinader anunciar que había un plan, o sea, dentro del plan maestro de eficientizar el tráfico en Santo Domingo también hay un plan para parqueos. ¿Tienes tú alguna información sobre eso? Sí, claro, el fideicomiso parqueo TRD se lanzó hace un par de semanas ya, incluso ese fideicomiso, el fideicomiso que es una alianza público-privada que se está haciendo para la construcción del parqueo. Hay seis que están dispuestos aquí en el Distrito Nacional, cuatro en el Centro de los Héroes, uno por la zona donde está el Huacal y uno en Ciudad Colonial que era donde estaba la Tarazana que es el parqueo y hay dos en Santiago uno que está al lado del hospital del Cabral Ibaez que se va a desarrollar ahí. Es un proyecto interesantísimo y lógicamente va respondiendo la necesidad que tenemos porque eso es otra también. No te parqueas en la calle pero dame la alternativa porque si tú no me das la alternativa también es complicado. ¿Para cuándo comienza todo eso y cuándo se finaliza el proyecto? Ya eso de parquea TRD hay un fideicomiso una oficina que va adquirida al Ministerio de Obras Públicas ellos anunciaron que este año por ejemplo este año no en los próximos meses el de Ciudad Colonial iba a estar listo y van a iniciar uno o dos en el centro de los Héroes no sé qué tiempo toma la construcción pero sí está medido todo dispuesto y todo. Ok, Hugo te iba a hacer una última pregunta ah claro sí ¿Quién enseñó a Isabel a guiar loco? viejo pero no 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 Hugo para el que no conoce a Hugo Vera Hugo Vera es el tigre con los chites más malos sobre la bolita del mundo espérate pero viejo señores vamos a estar publicando en esta misma en este mismo link con este video vamos a estar publicando algunas de las informaciones que Hugo compartió con nosotros para que usted pueda investigar cómo van los cambios a qué a qué porcentaje va lo que están trabajando para cambiar todas las vías en el Gran Santo Domingo etcétera pero nada mira agradecemos muchísimo el hecho de que tú nos hayas acompañado aquí unos minutos sabemos que usted es un hombre muy ocupado en el día de hoy pero de verdad muchísimas gracias por tu tiempo Hugo gracias un abrazo y mira confía si tú quieres podemos hacer esto en diciembre en diciembre ok dentro de un año exacto pero dame una fecha más cerca en verano no yo te digo en diciembre para que tú veas miércima mira lo que estuvimos hablando en enero la verdad que este año hemos visto resultados tangibles en concreto y eso yo sé que le va a transferir a ti a mucha gente mucha confianza en lo que estamos haciendo con tal de que ustedes hagan y tomen las decisiones correctas para que todos nosotros podamos fluir en la ciudad de Santo Domingo o de Santiago que tenemos reporte que se está volviendo un caos también óyeme hagan los cambios que tengan que hacer Hugo porque la población al final si tiene buenos resultados siempre le va a apoyar y punto te quiero my brother un abrazo grande y a ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros en esta redacción de la antinota y recuerde suscribirse darle like a este video compartirlo y por supuesto de parte de todo el staff del antinoti te vi te veré